UGP, UGP, somos UGP y queremos que lo seas tú también, educando en armonía, conocimiento integral. Este es el resultado de una investigación realizada tanto por los equipos de investigación de la Universidad Pedagógica del Salvador y la Universidad Gerardo Barrios. Nos invitamos al rector, ingeniero Raúl Rivas Quintanilla, para que nos brinde unas palabras. Queremos dar buenas noticias. En asocio con la Universidad Pedagógica, hemos construido un libro, que es el Atlas de la Educación del Salvador. Señor, que esa idea se la oí hace varios años al doctor Ticas, que está por ahí, no sé dónde está. Como un sueño, pero ya se va haciendo realidad, porque en esta investigación, además de tocar los 14 departamentos, se han tocado muchos municipios. Aquí han participado las unidades de investigación de las dos universidades, han participado encuestadores, muchos, y ha sido un trabajo bastante fino, bastante de calidad, donde no sólo los datos estadísticos fríos son los importantes, sino que también se ingresó al corazón de esos centros escolares, de cómo viven en lo económico, cómo viven en sus alrededores, cuál es su cultura, porque si ustedes ven las culturas, es lo que hacemos diariamente, cómo lo hacemos, las creencias, toda esa cuestión que nos identifica como comunidad. Y si ustedes ven, si comparan, Usulotán, que está cerca, y un centro regional nuestro, y San Miguel, la cultura cambia un poco, y así las culturas cambian. Y entonces, este trabajo es bastante fuerte, porque nos va dibujando ese mapa estadístico de estos centros escolares, pero también no es estático en el tiempo, sino que va cambiando. Entonces, por eso es bastante importante para nosotros divulgarlo, que lo tomemos como nuestro, lo divulguemos, y que la gente sepa de este trabajo para poder, a partir de él, hacer nuevas investigaciones. Hacer nuevas investigaciones, y que vayamos construyendo un mapa estadístico, o un mapa de la educación, como un sistema, no aislado, que uno hace una cosa, un director hace otra, y así vamos haciendo, y eso no se hace, al final un sistema, y puede ser que fracasan. Entonces, nosotros queremos construir un sistema, así que, quien diga, esto pueda servir tanto para el MINED, para sus políticas, que vamos a hacer una entrega formal, así como a los nuevos investigadores, o a los investigadores que tienen esa avidez de conocimiento. Invitamos al ingeniero Luis Mario Aparicio, rector de la Universidad Pedagógica, para que nos brinde unas palabras. Acá quizás el calor no es tanto del medio ambiente, es el calor de la gente. Es el calor del cariño que sentimos nosotros, cuando venimos a esta ciudad, cuando venimos a esta universidad, en donde los amigos nos reciben con esa calidez, con esa sinceridad. Como decía el ingeniero Quintanilla, este no es el último, ni el primer trabajo que hacemos juntos. Le comentaba yo al señor representante del Ministerio de Educación, que nosotros, como Universidad Pedagógica, siempre buscamos universidades serias, comprometidas, con la calidad de la educación. Y es por ello, pues, que, como les digo, no es primero, ni el último trabajo que vamos a hacer de manera conjunta con esta universidad. Eso es algo, pues, que representa un aporte, esta investigación, para todos aquellos, como lo dijo el ingeniero Rivas, todos aquellos inquietos en conocer más información de lo que pasa en nuestro país. Fundamentalmente desde el punto de vista educativo. ¿Pero qué incide en la educación de nuestro país? ¿Qué incide en la educación de nuestro país? Todos los aspectos políticos, sociales y económicos de nuestras comunidades, de las comunidades alrededor de estas escuelas. Este trabajo fue desarrollado en aproximadamente el 54% del sistema educativo nacional. Yo debo reconocer, y es una autocrítica, venimos impulsando el tema de la PAES desde 1997, eso lleva 18 años ya. Y los resultados académicos de la PAES, aquí está el licenciado Paredes y algunos más de Educación Media, no mejoran. Siempre están ahí moviéndose por el 4.5 y el 5.2, 5.3. ¿Pero por qué razón? Porque no investigamos esas atribuciones causales por las cuales los estudiantes no mejoran su rendimiento académico. Entonces necesitamos hacer investigaciones serias como estas. De veras a mí me encanta saber de que el 50% de las instituciones educativas han sido investigadas, como lo decía el ingeniero. Eso equivale a 2.500 centros educativos promedio, porque tenemos un poco más de 5.000 instituciones a nivel de país. Entonces la investigación es altamente significativa. Y qué bueno que en esta investigación, aun cuando es cuantitativa, nos va a reflejar o nos va a presentar resultados que a usted como director del John F. Kennedy, del San Jorge, del Iname, del Centro Escolar de Cárdenas que veo por acá, le va a servir para leer y buscar algunas alternativas de solución en el Instituto de Iluazapa, por ejemplo, o el Infraga. Buscar algunas alternativas de solución producto de esos datos que se han encontrado, porque son datos serios, son datos científicos. En una palabra, quiero decir y agradecer a ese esfuerzo que ustedes dos instituciones de prestigio han hecho, porque esos resultados serán valiosos para nosotros. Aplausos. Se toman en cuenta el entorno. Y en el tercer capítulo comprende los resultados y las gráficas de la investigación, divididas por los hallazgos obtenidos por cada universidad y resultados consolidados. Y al final, en el capítulo 4 de nuestro libro, nos presentan unas consideraciones finales sobre una aproximación cuantitativa de la determinación geoducativa construida a través del Atlas de Educación en El Salvador. Y al final presenta unos anexos, como las tablas de denominación, ubicación de los centros escolares y los instrumentos utilizados y las fotografías. Que hay un concepto importante sobre áreas educativas y determinaciones que implica 14 determinaciones, de las cuales nosotros hemos abordado prácticamente las determinaciones etnográficas y geoeducativas. De ese concepto construido por el doctor Ticas, que está con la licenciada Ángela, que fueron quienes participaron con nosotros directamente en esta investigación. Hay una cobertura nacional de esta investigación con 14 departamentos, es decir, nacional, 160 municipios visitados y se aplicaron 9.616 encuestas distribuidas de la siguiente forma. 6.290 encuestas a estudiantes, a quienes se les consultó sobre la familia, las enfermedades, la situación que viven a diario en las escuelas. Se encuestó a 1.490 docentes, consultándoles sobre sus estudiantes, de tal forma que pudiéramos contrastar lo que decía el estudiante y lo que decía el docente. Consultándoles sobre las condiciones físicas en las cuales imparten clase y sobre la práctica docente, cómo lo hacen, qué actividades realizan, cómo atienden las necesidades de sus estudiantes, etc. Se encuestó también a 1.060 autoridades. Cuando se refiere a autoridades va el director o su representante, que era el subdirector. En algunos casos no estaba el director, pues se encuestó al subdirector. Se consultaba sobre los docentes y la gestión escolar. Afuera de eso, no dejamos el contexto. Visitamos también alrededor de los centros escolares. Se encuestó a 776 personas en las distintas comunidades. Íbamos al instituto nacional, a dos centros escolares que podían ser de parvularia o de educación básica y por supuesto de educación media. Y aparte de eso, visitábamos a las familias. Fuimos a pasar encuestas, consultábamos sobre las necesidades que tiene la comunidad, sobre cómo se organizan para atender el fenómeno educativo y apoyar a sus hijos. Sobre las oportunidades de desarrollo económico, qué están haciendo como base económica, cómo están distribuyendo sus ingresos económicos en beneficio de la educación. De sus hijos. UGP UGP Somos UGP Y queremos que lo seas tú también Educando en armonía Conocimiento integral Valores y tecnología Formando el profe